En el balance es favorable, puesto que yo tenía en vista proyectos, sobre todo dos que eran de vigencia, uno es el manejo publicitario en el tema de criptoactivos, que tuvo un tratamiento, que lo estamos tratando porque en la comisión estamos invitando a gente, en primer lugar fue Sebastián Negri, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, para que tengamos un consenso en cuanto a cómo se debe publicitar este tipo de instrumento financiero. El problema es que hoy en día cualquier persona a través de un celular puede hacer movimientos financieros, instrumentos para capitalizarse en forma directa, no hay los clásicos intermediarios financieros que tenían un cierto prestigio y estaban controlados. Esto ha hecho que mucha gente, en manos de delincuentes, creyera que estaba entrando en un sistema noble, con los riesgos que tiene cualquier instrumento financiero, pero en realidad eran esquemas Ponzi, lo que hacían era que depositen el dinero y hacían estas piráminas en las cuales los estafaban. El problema está en que estos esquemas tienen que ser publicitados y la publicidad era hecha por famosos actores, actrices, deportistas, que muchas veces no saben, no es que uno diga que son cómplices, pero acá lo que quiero yo en el proyecto es que la CNB tenga la potestad de frenar esa publicidad, eliminarla o controlarla para que lo que se está publicitando sea correcto y que también, además de la gente que se proteja, los personajes que quieren publicitar eso sepan, pero bajo ningún punto de vista quiero yo regular ni el mercado de cripto ni el instrumento en sí. ¿Ven a dar un marco regulatorio para que la gente sepa en qué está invirtiendo? Claro, que sepa a la que uno se está arriesgando cuando hace estos sistemas financieros, pero tampoco le pueden prometer cosas que no existen y usan personas o ambientes o fiestas para generar esa pseudo confianza y en base a eso estafan. Senador, ¿su balance en cuanto a lo legislativo, comisiones que integra en la Cámara Alta a nivel nacional? Sí, o sea, yo estoy en educación, estoy en relaciones exteriores, en ese sentido he tenido visitas a varios embajadores en los cuales mi preocupación es tratar de traer becas que puedan generar en los catamarqueños la posibilidad de mejorar su conocimiento, se capaciten, puesto que en el mundo hoy en día el conocimiento, la industria del conocimiento, más allá de la geografía en que vivamos, te da la posibilidad de mejorar tus ingresos, de mejorar a nuestra provincia y que obvio que está hoy en el mundo, o sea, hay que ir a buscar en países del extranjero la posibilidad de que nos den esa chance para que nuestros comprovincianos se puedan formar y que ese conocimiento pueda ser volcado también en nuestra provincia. Senador, aparte de la teoria importante de un legislador nacional, articular con el gobierno provincial, el gobierno nacional, gestionar obras, ser alguien que esté presente, que Catamarca tenga a nivel nacional. Sí, en ese sentido, los legisladores nacionales, yo en el caso con Lucia Corpazzi o en los diputados con Anaí, con Silvana, con Dante, trabajamos en eso. En el tema con los diputados básicamente ha sido la elaboración del presupuesto, nosotros en el presupuesto 2023 hemos podido establecer ciertos elementos que nos van a dar una mejora en la obra pública. Tenemos el tema del acueducto, el gasoducto troncal, hemos logrado el nuevo edificio para el Poder Judicial, tenemos también la nueva terminal de colectivos, hay rutas. O sea, es como en todo este tipo de negociaciones, producto de la presión que podemos hacer los legisladores nacionales, en este caso los diputados más, para que del presupuesto nosotros podamos tener los recursos para poder generar obras el año que viene. Catamarca ha tenido un presupuesto el año pasado de 108.000 millones, este año ha subido una pauta del 76%, es aproximadamente 190.000, 192.000 millones de pesos, incluidas las obras que te decía allí. Catamarca con el gobernador Raúl Jalil tiene un nombre en el cual la gestión es el punto más alto que tiene, por eso es que hoy nuestra provincia tiene en obra pública más de 100.000 millones de pesos, si sumás todos los ingresos. Y hay más de 3.000 viviendas, 3.600 que están en construcción y en proyección, tenemos 9 puentes, 9 hospitales, hay colonias de producción, hay ruta, la ruta 1 que está de Aconquijas-Singui, la 3 que está de Costa de Reyes-Atinogasta, está la ruta 14 que es la de Concepción-Apomán, la ruta 7 que es la del Este que está entre Baviano y Esquiú, o sea, la costanera que está entre Valleviejo y nuestra capital, o sea, a Raúl Jalil vos los vas a encontrar gestionando, trabajando en el interior, es un hombre que por supuesto tiene su parte de política, pero él básicamente quiere que la población tenga una mejoría, sobre todo en el empleo privado registrado, por eso Catamarca está primera, nosotros en el último índice que tenemos es de septiembre, que ha habido un incremento del 18%, tenemos más de 5.000 puestos de trabajo registrados nuevos y creo que ese cambio de paradigma de tratar de que el empleo registrado privado aumente, nos va a hacer dejar de lado esa idea de que todos queremos entrar como empleados del Estado. Entonces, por un lado, estimular el empleo registrado, se han logrado incorporar a nuestro territorio más de 30 fábricas, el tema del empleo que es importante, buscar que el turismo, la producción y la minería sean los ejes de desarrollo de nuestra provincia. ¿Qué análisis hace sobre la situación política, económica, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, por ejemplo, el tema lamentable que sufren los argentinos catamarqueños, como la inflación? Mira, todo creo que ha empezado a cambiar con el nuevo Ministro de Economía, Massa, Massa ha tomado la decisión en primer lugar que el gasto fiscal, nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que es tenemos que tener el 2.5% del déficit fiscal primario, o sea que es lo que nosotros podemos tener de déficit. Y él el gasto fiscal lo ha logrado reducir, en los últimos valores que yo tengo tenemos un gasto fiscal primario de 1.7 billones de pesos y no llegamos todavía al 2.5% que es para cerrar el FMI, el acuerdo. También ha disminuido la emisión monetaria, ha hecho que el Tesoro se financie con letras que están acompañadas de la inflación. Las tasas que tenemos son positivas, o sea la gente puede depositar en un plazo fijo y está resguardado su dinero y también en el tema de cuidar la canasta de los argentinos se ha implementado el sistema de precios justo, eso iba a ser por 3 meses y hoy por confianza se va a seguir todo el 23, o sea va a haber más de 1.800 productos que más o menos van a estar. Por supuesto que la inflación, si bien bajó, tuvimos un pico del 7.4 en julio, el anterior a este mes era 6.3 y hemos tenido 4.9 y es probable que este sea 5. Pero creo que estamos en una pendiente de disminución y lograr que sea la menor posible para el año que viene sería un buen objetivo. ¿Cómo avizora el próximo año teniendo en cuenta que va a ser un año netamente electoral desde lo político que análisis hace de esto? Sí, ahí yo veo un pequeño problema porque al estar desdobladas las elecciones en la mayoría de las provincias, nosotros vamos a tener un año que permanentemente va a haber pirotecnia política, yo aspiro a que tenga, eso es normal, no lo podemos evitar, pero el sendero económico con el control de la gestión que está haciendo Sergio Massa y todo su equipo, creo que nos va a avizorar una mejoría en el paisaje económico. Doctor, la última novedad en cuanto a lo político a nivel nacional tiene que ver con la pelea entre ciudad, provincia de Buenos Aires, un fallo de la corte, ¿qué análisis hace en cuanto a esto? Y ver si se puede, Catamarca va a ver perjudicada con este fallo. Bueno, primero tenemos que entender que todo surge de un incremento que se le hace a la participación que le toca a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que Macri en el 2016 la subió de 1.4 a 3.75 en un principio y después a 3.50. Para eso él justificaba que era por el paso de la fuerza de seguridad que está en exceso ese monto que se le estaba dando. Cuando asumió Alberto Fernández, hizo un reacomodamiento y le dio el valor de 1.40 más lo que se consideraba que era por el traspaso de la fuerza. El tema es que ese monto se está manejando no de lo que le corresponde a las provincias, sino a lo que le corresponde en la distribución primaria de la Nación. Es cierto que el índice de Catamarca no se toca, que vamos a tener la misma coparticipación, pero al disminuir el valor que tiene Nación es la fuente que muchas veces la Nación utiliza para hacer los presupuestos. El presupuesto ya está autorizado. Si hay una detracción de fondo, esos fondos o se sacan de alguien o hay que generar una fuente nueva. En ese sentido, creo que Catamarca, gracias a don Vicente Sadi, que tuvo en su momento la decisión de apoyar fuertemente a Catamarca, nosotros tenemos un buen índice de coparticipación y lo tenemos que defender. Pero también tenemos que dejar en claro que este es un problema que está de Cava, de Provincia de Buenos Aires, y que habrá que resolverlo. De todas maneras, la plata tiene que salir de algún lado. Doctor, le agradezco por estos minutos con nuestro medio. Queda la cámara prendida para que usted, si quiere, lo desea, brindar un mensaje ya para el próximo año y para toda la gente que está viendo esta nota. Es lo que te decía recién. Yo creo que en lo económico tengo un optimismo en base a cifras ciertas que estoy viendo. Por supuesto que también deseo que la política pueda encaminarse dentro de lo que es lo habitual, que no lleguemos a extremos. Tenemos que hacer una idea de que la justicia tiene que mejorar. Y bueno, festejemos también el triunfo que somos campeones del mundo y que nos ha logrado juntar a todos los argentinos con una meta y tratemos de pasar eso a lo que es el país en todo, no en el deporte solamente y el fútbol, para que tengamos un país mejor. ¡Gracias!